Hola, soy Nicole Selinas-Billo y estos son los Dichos y Refranes de Pebeo. Hoy conoceremos el origen de la expresión meterse en camisa de 11 varas. Esta expresión antiquísima se viene usando desde la Edad Media para señalar que no hay que complicarse la vida innecesariamente. ¿Pero qué tiene que ver esto con una camisa? Ahora te cuento. Hay diferentes explicaciones sobre la procedencia de esta frase, pero el origen más avalado es el que señala que nació en un rito medieval. En aquella época había una especie de ceremonia cada que se quería adoptar a un niño. El adoptante tenía que vestir para el rito una camisa muy, pero muy holgada. Después debía meter al adoptado dentro de la camisa por la manga y sacarlo por la parte del cuello, momento en el cual besaba la frente del pequeño. Con ese beso, este adquiría el carácter de hijo legítimo del adoptante y, en consecuencia, la condición de heredero. Pero te preguntarás, ¿qué significa esto de 11 varas? Ocurre que en el medioevo, las varas eran una antiquísima unidad de medida en donde cada vara medía 84 centímetros. Entonces ya se debe imaginar que la medida de una camisa de 11 varas debía tener aproximadamente una extensión de 9 metros. Por otro lado, existe otra teoría que cuenta que en las escuelas se utilizaban varas para medir la distancia entre los pupitres. Entonces, meterse en camisa de 11 varas podría referirse a la situación incómoda de interponerse en el espacio personal de alguien más, causando así molestias o malentendidos. Y tú, ¿con qué explicación te quedas? Cuéntanos tu opinión mediante los comentarios de nuestras redes sociales. Este fue el origen de la expresión de hoy y con nosotros será hasta la próxima. Dichos y refractos en el video.